Transcurrido el país durante un año al rescate de restaurantes en plena crisis. Yo me cuelgo. Es como comerse un pañal mojado. Es pura farsa. Todos necesitaban ayuda, pero se peleaban con el chef Ramsey desde el principio. Ni a mi perro le hablaría yo como me estás hablando tú a mí. ¿Tú nunca has tenido un día malo? El gran Gordon Ramsey se equivoca. Transcurrido un año, el chef Ramsey retorna para preguntar sin ningún miramiento todo aquello que requiere una respuesta. ¿Cómo va el negocio? ¿Pero qué narices haces aquí? ¿Quién está en la cocina? Prepárense para un programa repleto de sorpresas mientras Gordon descubre lo que sucede en los restaurantes que intenta sacar a flote. Visitamos el Handelbar en Long Island. Quiera Dios que mañana no abra la puerta y os vayáis todos fuera de aquí. Billy no pudo aguantar el carácter del chef Ramsey y se marchó. ¡Billy! Casa Roma en el desierto de California. ¿Por qué te vas, Eric? Para no arrancarte la cabeza. Un restaurante con personal incompetente y unos dueños que han perdido el control. ¿De qué tienes miedo? ¿Y qué pasa con el Black Pearl de Nueva York? ¿En qué he mentido, Gordy? Dime, ¿en qué? ¿Gordy? Sí, si tú me faltas el respeto, yo a ti también. David, propietario arrogante al que ni sus empleados ni Gordon soportan. Nunca he conocido a nadie que mienta más que hable. Hoy comprobaremos quién vive de ensueño y quién ha convertido su cocina en una pesadilla. Menudo desastre. Pesadilla en la cocina. El chef Gordon Ramsey recorre el país al rescate y ayuda de restaurantes. En el programa de hoy volverá a comprobar la situación de algunos de ellos. Recordemos cómo fue la visita al Handelbar. Handelbar, ¿qué desea? Esta selecta comunidad se encuentra ubicada en Long Island. Cuando el chef Ramsey acudió por primera vez, enseguida comprobó que se enfrentaba a uno de los mayores retos de su carrera. Antes de adquirir el Handelbar junto a Caroline, su mujer, Bill Leroy, era un obrero de la construcción. Su única experiencia con restaurantes era cuando él mismo comía afuera. Qué mala pinta, no sé ni cómo la gente los pide. Y respecto a la chef, odiaba su trabajo. No soy chef, no me considero una chef, no quiero ser chef, no soy creativa. Los clientes odiaban sus platos. La comida es muy mala. Contratarme no fue la mejor idea. Y para empeorar las cosas, Billy se negaba a admitirlo. Nadie se ha quejado nunca de la comida. No era extraño que por ello Billy y Caroline fuesen directos a la bancarrota. Nos quedaron la línea de crédito porque la agotamos. Se llevó todo lo que teníamos ahorrado. Que Dios nos asista. Si el Handelbar falla, podremos perder hasta la casa. Cuando llegó el chef Ramsey, se dio cuenta inmediatamente del gran problema del restaurante Handelbar, la cocina. Crepe de marisco, ya. Crepe de mierdisco. Es lo peor, estoy segura. Oh. Parece comida de perro. Estaba rancio, duro e insípido. Una absoluta vergüenza. Dios mío, ¡qué desastre! Tras una comida increíblemente mala, al chef Ramsey le venía una aún peor. ¿Has perdido pasión? Nunca he sentido pasión por esto. No quiero ser chef. No creía que estuviéramos tan mal como voy comprobando a cada minuto que pasa. Esa noche, Gordon observa el servicio de cenas. No necesito esto, por ahora no. Y aunque los clientes no paraban de quejarse. No me gusta nada. Es incomible. Esto no es cangrejo, de verdad. La única persona que parecía no darse cuenta era Billy. Billy, los clientes se quejan de la comida. No puedes ignorarlo porque a ti te parezca que está bien. No todos opinan que está mala. Lo que tú digas. Al día siguiente, el chef Ramsey se levanta temprano para inspeccionar la cámara frigorífica y se encuentra con algo muy desagradable. Los restos del petrolero Exxon Valdés. Por Dios santo. Esto era una almeja. ¡Qué espanto! ¿Cuándo fue la última vez que se limpió esta cámara? Hace una semana. No, 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 no. No la han limpiado. Disculpa, llevo 21 años en este negocio y me apuesto todo mi dinero a que esta pocilga no se ha limpiado en años. Es indignante. Pon la mano ahí abajo. Es necesario vaciar todo esto y limpiarlo a fondo. En lugar de responsabilizarse, Billy sale refunfuñando. Pero Gordon tiene una charla con él. Estoy muy cabreado. Ofendido por la porquería que acabo de encontrarme ahí dentro. ¿No puede pisotearme mañana? Es lo que hay. Billy, no parece importarte lo más mínimo. No puedes meter la cabeza bajo tierra e ignorarlo, Billy. Sí que puedo. Eres un cobarde. Me parece que ya he tenido suficiente. Me alegro de... Se acabó. ¿Puedes al menos hablarme? No. Billy, ¿puedes hablar conmigo, por favor? No. No tengo nada que decir. Billy. Ni a mi perro le hablaría yo como me estás hablando tú a mí. Se acabó. Eres como un niño. Te está diciendo la verdad, Billy. Pues hay otras formas de decirla. Tengo 46 años y nunca me habían hablado así. Nunca. Y si no cometo alguna barbaridad con ese tipo ahora mismo, es porque iría a la cárcel. No aguanto más. No eres el hombre que todos creíamos, Billy. Por supuesto que no. Quiero a Dios que mañana no abra la puerta y os vayáis todos fuera. Y me da igual si no sirve para nada. Qué cobarde. Billy se marcha. ¡Billy! Y deja a su mujer Caroline a cargo de todo. Déjame ayudarte. Quiero que me ayudes, pero no sé qué hacer. Tengo que seguir con mi trabajo para poder pagar la hipoteca. Claro. Muy bien. Ya no sé qué hacer. El chef Ramsey incluye algunos cambios en el servicio de esa noche. Para empezar, crea un plato especial. Melissa, esta noche vamos a hacer un plato especial. Almejas fritas con salsa tarta la casera. Almejas de Ipswich. Introduce un nuevo toque personal en el handlebar. En cuanto llegue el cliente a la mesa, le acomodamos y le ofrecemos patatas fritas caseras, cortadas a mano. Una cálida bienvenida. ¡Mmm! ¡Qué buenas! El servicio de cenas es un éxito. Los clientes están contentos. Está delicioso. Han dicho que es lo mejor que han comido aquí. La cosa va bien. Y Billy decide volver. Billy, por favor, te quiero. Por eso he vuelto. Es lo que importa. Eso es lo que importa. El tío es uno de los mejores cocineros del mundo. Así que igual debería dejar a un lado los rencores y escuchar lo que tiene que decir. Estoy encantado de que hayas vuelto. Eres la base de este local. En cuanto Billy vuelve a la cocina, todo se derrumba. Es para morirse. Vale, lo que sea. Que Dios nos asista. No sé por qué tardan tantísimo. La chef Melissa se retrasa. Melissa tiene que abrirse a sus compañeros. Es fundamental que se abra y hable. Y aceptar la ayuda del resto. Eso es, tiene que dejarse ayudar. Billy acepta parte del problema del restaurante y el chef Ramsey decide poner su plan en marcha. Reapertura mañana por la noche. Tiene que ser un éxito. Descansad lo que podáis. ¿De acuerdo? Cuando Billy y los empleados se marchan, el equipo de Gordon trabaja toda la noche y remodelan por completo el Handelbar. ¿Listos? ¡Listos! Echemos un vistazo al Handelbar. ¡Dios mío! ¡No es posible! ¡Oh, vaya que cambio! ¡Dios mío! ¡Es precioso! ¡Es una maravilla! ¡Ya no hay globos! ¡Dejamos de estar anclados en los 80! ¡Mirad! Luminoso, acogedor, alegre, contenta. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! El mayor cambio de Gordon no fue la remodelación. Transformó el Handelbar en el primer gastropub de Long Island. Ahora nuestro gastropub es acogedor. Está siempre abierto para relajarse y disfrutar. Tenemos bistecs, mejillones, salmón, salchichas. Es perfecto para este vecindario. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Esa noche la comunidad vino a apoyar la reapertura del Handelbar. La estrella del rock, B. Snyder, del grupo Twister Sister, entró haciendo mucho ruido. Al poco rato en el servicio de cenas... Estás de broma, yo me cuelgo. La cocina está a punto de saltar... ...en llamas. La chef, Melissa, iba a toda prisa e intentaba hacerlo todo sola. Va todo bien. No, señorita, ¿vale? Lo que tú digas. Yo no sirvo esa porquería carbonizada. No. Es un repugnante. Devolvían la comida. No está hecho lo que faltaba. Mira ese salmón por dentro. ¡Qué asco! El chef Ramsey se dio cuenta de que tenía que tomar cartas en el asunto y centrar a Melissa. Melissa, tienes dos ayudantes. Ya lo sé. Quiero irte, háblales, ¿de acuerdo? Necesito tres más de patatas. ¡Marchando! Lo estamos haciendo muy bien. Seguid así. Y por primera vez desde la llegada de Gordon, Melissa tenía bajo control la situación. Y a los clientes... ¡Qué bueno! Está muy bueno. Es increíble. ...les encanta el nuevo menú. ¡Qué buen menú! ¿A que sí? Hasta yo estoy sorprendida. Al finalizar la noche y por primera vez desde que Billy tomó el mando, el personal se siente orgulloso, con esperanza y saborea el éxito. ¡Buen trabajo! Os garantizo que este local será un éxito. Os doy la enhorabuena por ser el primer gastropub de Long Island. Buenas noches. Ha pasado un año desde que el chef Ramsey llegase por primera vez al Handelbar. Ahora ha vuelto. Este es el callejón por donde Billy se marchó. ¿Seguirá al pie del cañón y el Handelbar permanecerá en pie? ¡Billy! A continuación, Gordon reta a Billy. Una vez más. No he conocido a nadie todavía que sea tan rematadamente cabezota como tú. ¿Habrá cambiado Billy su actitud? Sigue siendo muy testarudo. ¿O una vez más lleva al Handelbar a la ruina? El Black Pearl fue algo inolvidable. El chef Ramsey cara a cara e insulto a insulto con el propietario más arrogante jamás visto. ¿En qué he mentido, Gordy? Dime, ¿en qué? ¿Gordy? Sí, si tú me faltas el respeto, yo a ti también. ¿Disculpa? Gordon ha vuelto para ver cómo le va al Black Pearl. ¡Hola! Y no da crédito a lo que ve. Para el chef Ramsey, el Handelbar era un auténtico desastre nada más poner el pie en él. Un propietario enfadado. Ya estoy harto de esta gente. ¡Se acabó! Una chef sin pasión. Contratarme no fue la mejor idea. Una comida deleznable. Lo presentan como comida de perro. Fue un gran esfuerzo, pero Gordon logró transformar el Handelbar en apenas unos días. Enhorabuena por ser el primer gastropub de Long Island. Un año después, ¿habrá seguido Billy los consejos de Gordon o habrá retomado su antigua cabezonería? La primera vez fue una regresión al pasado. Decoración pasada de moda, comida podrida... También tenía uno de los propietarios más cabezotas con los que me haya topado. Pero logramos cambiarlo y creamos el primer gastropub de Long Island. Estoy deseando ver cómo les va. ¿Hola? Billy, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal todo? Me alegro de verte. Qué amplia sonrisa, qué alegría. ¿Qué tal está? Cuando el chef Ramsey entró por la puerta, se me paralizó el corazón. ¿Cómo andáis los dos? Bien, qué alegría veros tan felices. Sí, las cosas nos van bien. Me alegro. ¿Qué tal se ha portado? Sigue igual de testarudo, pero se porta mucho mejor que antes. Del 1 al 10 de cabezonería, ¿en qué grado andamos? Un 10. 10. Bueno, es mejor que 11. Sí. Hace un año en estas fechas, ¿creéis que va bien? Sí, eso nos dicen todos. ¿Quién anda en la cocina? Melissa. ¿Melissa? Sí. Qué buena noticia, ¿verdad? Pensé que no me la encontraría. Estás de broma. Yo me cuelgo. ¿Qué tal estás? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Yo también. Siempre es un placer. Fue sorprendente volver a ver a Gordon. La última vez que te vi me dijiste que te daba igual, que te importaba un pimiento. No querías ser una chef. ¡Ya no quiero cocinar! Es un mundo nuevo. Estoy muy contento. Usted me mostró la luz. Estoy muy feliz. ¿Lo sabes? Sí, señor. ¿Por qué se os ve a todos tan felices? ¿Cuál es el secreto? Hay que seguir siendo optimista. Escuchen al señor Motivación. Tengo mucha más seguridad en mí mismo. Empecé a involucrarme más. Quería triunfar. Hay algo que quiero ver antes de probar la comida. De acuerdo. Es el Callejón, Billy. Vale, de acuerdo. Vamos allá. Estupendo. Fui en dirección opuesta cuando Gordon quiso entrar en la cámara frigorífica porque recordé lo que pasó la última vez. Por Dios santo, esto era una almeja. Me apuesto todo mi dinero a que esta pocilga no se ha limpiado en años. Es repugnante. Dios mío, está impecable. Sí, y todo es fresco. Es como el día y la noche. Desde luego. Menuda diferencia. Quería impresionarle. Me alegré de que estuviese tan contento con todo. Si está tan limpio, soy capaz de comer hasta sobre el suelo. ¿Estás contenta con tu gastropap? Sí, estamos encantados con el nuevo enfoque. Con que nos hayamos puesto en orden y con que podamos permanecer así. La última vez estabais muy descontentos. Déjame que te ayude. Quiero que me ayudes, pero no sé qué hacer. Tengo que seguir con mi trabajo para poder pagar la hipoteca. Claro. ¿Qué tal os va? Este año me ha ido mejor. Billy lleva el restaurante con eficacia y se encuentra mucho mejor. Buena suerte. Gracias. Está muy sabroso. Al poco de llegar al Handelbar, el chef Ramsey se dio cuenta de que Billy era otro hombre. ¿Cómo te va? ¿Cómo me va? Fue un camino interesante. ¿En serio? Desde luego. Sí. Desde que viniste la primera vez, las cosas empezaron a salir. Sí. Y de repente, nuestra economía... ¡Pum! Ya. Qué camino. Muy curioso. Ya. La última vez que estuve aquí, tú eras muy tozudo. Como una mula muy cabezota. Se acabó. ¿Puedes al menos hablarme? No. Billy, ¿puedes hablar conmigo, por favor? No. No tengo nada que decir. Billy. Ni a mi perro le hablaría yo como me estás hablando tú a mí. Sí, a veces es muy difícil admitir la verdad. Sí. Pero tenía razón, yo estaba equivocado. No me siento orgulloso de ello. Era una persona enfadada. El origen está en ser incapaz de aceptar ninguna crítica. Hay personas que pueden y otras que no. Creo que en todos los episodios de Pesadilla en la Cocina no he conocido a nadie que fuera tan... rematadamente tozudo como tú. Tenía que contarlo. Me hizo cambiar. Logré conectar. Tenía que aprender a escuchar, porque si no, iba a destruir el negocio. Iba a desaparecer. Caeríamos en la bancarrota y lo perdería todo. Todo por lo que había luchado en mi vida. Aquí están las patatas. Sí, siguen haciéndolas. No puedo decir que a los cocineros les encanten porque les quitan mucho tiempo. Cierto, quitan tiempo, pero ¿qué les parecen a los clientes? Les encantan. La gente nos pregunta por qué no las empaquetamos. Para venderlas. Son deliciosas. Vaya. Aquí tiene. Gracias, querida. De nada. ¿Y esto es...? Espero que le guste. Genial. ¿Qué es? Es un solomillo macerado al martini. Está muy tierno. Madre mía. Es muy diferente a lo último que se comió aquí. Me alegrí muchísimo de verle tan contento con la comida. Dime lo mejor y lo peor de la última vez que estuve aquí. Lo mejor fue cuando entré y vi el nuevo look del restaurante. Es increíble. Es increíble. Es increíble. ¿Feliz? Sí. Me alegro. Gracias. ¿Y el peor momento? Lo peor fue recibir todas las llamadas. Billy se ha ido. Billy se ha ido. Se acabó. ¡Billy! ¡Billy! El hecho de que fueras capaz de volver dice mucho. Te dejamos la receta, aceptaste el remedio y ha funcionado. Hoy en día la cosa no va bien. Desde luego. La economía y los mejores restaurantes del planeta están cerrando. Sí, están cerrando. A cientos. Sin duda. Un cambio así en este negocio y ser capaz de sobrevivir, ser capaz de no hundirse en los próximos seis meses. Créeme, volverán. Sí, eso esperamos. Estaba muy contento de que se sintiera orgulloso de lo que habíamos hecho. Buen trabajo, chicos. Estoy muy contento. Gracias. Lo más importante, de verdad, es saber permanecer. Seguir evolucionando, ser la columna vertebral. De no ser por él, no hubiésemos llegado a este punto. Está delicioso. Me alegro de que te haya gustado. ¿Puedo llevármelo a casa? Por supuesto. Acércate, Ben. Buen trabajo, sí, señor. Gracias. Bien hecho. Excelente. Es la vez que he visto a Billy más feliz en 20 años. Vamos por el buen camino gracias al chef Ramsey. Creo que hizo todo lo posible por nosotros. Y ahora depende de nosotros el seguir manteniéndolo. Increíble. Hace un año, por estas fechas, Billy estaba a punto de tirar la toalla y yo me preguntaba si el Handelbar lo conseguiría. Pero la buena noticia es que es un restaurante próspero y Billy también. Eso lo dice todo. A continuación, volvemos a Casa Roma, en donde a Naila, la propietaria, su propio personal, le da las órdenes. Respira hondo. Deja de presionarme. Especialmente su incompetente y gruñón chef. ¿Por qué te marchas, Eric? Para no arrancarte la cabeza. Un año después, ¿se habrá hecho Naila con las riendas? Dime que Eric no está aquí otra vez. O su pesadilla en la cocina está fuera de control. ¿Recuerdan a David del Black Pearl? No me hables de tu apego por la langosta de Maine. ¿Sabes que las langostas que tienes en la cámara son canadienses? También son del Atlántico Norte. No me lo puedo creer. No se creerán lo que le sucedió a David. A una hora de camino al este de Los Ángeles se encuentra Lancaster, una ciudad dormitorio en el desierto de Antílope. Antes de la llegada del chef Ramsey, Casa Roma era conocida por dos cosas, la mala comida y un mal servicio. Ni una sola mesa. Tiene su comida todavía. El encargado de la cocina era un chef muy gruñón. No quiero ninguno de tus numeritos. Es pura farsa. Lo sabes. Que realizaba frecuentes paradas para fumar. Si me busca alguien, estoy fuera. Y preparaba grasientos manjares. Los propietarios del restaurante eran una madre y un hijo. Tenemos que cambiar el negocio. Que reciben más órdenes del chef que las que ellos mismos dan. Naila, un vaso de agua, por favor. ¿Qué has dicho? Dos. Están ahí puestas. ¿Quieres empezar con esas pizzas? Relájate. El chef Ramsey no tenía ni idea de que se adentraba en uno de los restaurantes peor regidos de toda Norteamérica. Solo por curiosidad, sin ningún tipo de experiencia previa en restaurantes, ¿cómo se os ocurrió abrir uno? Porque estamos como cabras. Gordon toma una decisión que nadie en toda la ciudad estaba dispuesto a tomar. Comer en Casa Roma. Dicen que tiene cinco estrellas Michelin. Pues para mí tiene cuatro neumáticos y una rueda de repuesto. Es insignificante. ¿Es el plato estrella? No. Jesús. No me preocupa. Si quiere quejarse y refunfuñar, ese es su papel. Cotea. Grasa. Sí. Espantado, el chef Ramsey reúne a los empleados y las cosas cambian de color. La comida, absolutamente vergonzosa. El sándwich frito... ¿En qué planeta vivís para poner esa bazofia? Un mal día lo puede tener cualquiera. ¿Un mal día? Suficiente, entiendo lo que dices. ¿Un mal día? Sí, a veces pasa. ¿Nunca has tenido un mal día? Tengo días malos muchas veces. Pues hoy es uno de ellos. Tómate un tranquilizante. Empieza de nuevo. No hay nada comestible. Quítate del medio. ¿Por qué te vas, Eric? Para no arrancarte la cabeza. Esa noche durante la cena, Naila y Jeremy son incapaces de controlar al personal, especialmente al chef. Escuchad, chicos. Son las peores gambas rebozadas que han comido. Dicen que no tienen sabor. ¿Qué le vamos a hacer? Los clientes enfadados devuelven plato tras plato. Parece congelado. Lo siento mucho. Pero a Eric cada vez le importa menos. Cuando la comida vuelve así como las gambas, ¿no las pruebas? ¿Para qué? Madre mía. Tras dos horas de caos completo, sin apenas salir ningún plato, el chef Ramsay llega al límite. Estamos dando vueltas y sirviendo porquería. Ahora, hazme un favor, cierra el maldito restaurante. No puedo soportarlo más, es una vergüenza. Esta noche ya no se van a servir más cenas. Necesito que cerréis esa puerta. Olvidaos. De acuerdo. Hemos acabado por hoy. Tú estás enfadado, tú frustrado. Olvidaos. Buenas noches. Instantes después, Gordon habla seriamente con Naila. ¿Cómo contratas a un chef tan incompetente? Si quieres tener la más mínima oportunidad de sobrevivir, deshazte de él. ¿De qué tienes miedo? Dime. De nada. ¿Tienes que hacer algo? ¿A dónde voy a ir? Necesito otro cocinero. Drew, ¿qué pasa con Drew? Drew podría hacerse cargo. Pues deshazte del cocinero. Naila se dio cuenta y aunó fuerzas para por fin alzar la voz. No es la primera vez que nos decepcionas. No sé qué es lo que pasa. No puedo seguir así, lo entiendo, pero no puedo. Vale, ¿qué es lo que quieres hacer? Es mejor que te vayas. Muy bien, de acuerdo. De acuerdo. Pero Eric no era el único problema de Casa Roma. Al día siguiente, Gordon encuentra otro. ¿Qué es esto, Dios mío? Antes de seguir hay que limpiar esa porquería. Mientras el personal limpia, el equipo de Gordon entra en Casa Roma para realizar un cambio de arriba a abajo. ¡Pasar! Dios, mirad esto. Tenemos una nueva y reluciente pizzería. Fuera la moqueta, las mesas de bancos corridos, fuera. Sillas forradas, colores nuevos. Además, hemos pintado el restaurante de arriba a abajo. Gordon presenta el nuevo menú para Casa Roma. Este es un menú práctico y sencillo. Nada congelado. Todo pizzas caseras, hechas a mano. ¡Qué bueno! Los vecinos de Lancaster se presentaron en manada para la reapertura de Casa Roma y darles una nueva oportunidad. Las judías. Gracias. Pero en unos minutos todo empezó a ser como antes. ¿Otra vez? Están crudas. Mírame, se meten en el cazo y luego van al horno. Ni siquiera están calientes por en medio. Están crudas. No están buenas. Vamos. La reapertura se parecía cada vez más a un cierre de Casa Roma. Era obvio que Drew no estaba preparado para ser el chef. Respira hondo. Deja de presionarme y relájate. Me metes prisa y no puedo terminar nada. Vamos, sigue adelante. Esto hay que controlarlo, ¿vale? Lo más importante es la calidad. Hay que ir con calma, prestar atención a los detalles, ¿de acuerdo? Vale, tenemos que hacer equipo. Tras el mensaje del chef Ramsey en el que debe primar la calidad sobre la velocidad, Drew asume el trabajo en equipo. Y aunque la inauguración no fue perfecta, sí que fue todo un éxito. ¡Qué bueno! Está muy buena. Estaba tan buena que nos la llevamos a casa. Logré trabajar en equipo. Gracias, señor, por traer a Ramsey. De acuerdo. Muy bien. Por primera vez, los propietarios Naila y Jeremy y el personal de Casa Roma saborean las mieles del éxito. Créeme, si todo el mundo aporta su grano de arena en tres meses, este local va a ser la bomba. Ha llegado el momento de ver cómo les va hoy. Estoy de nuevo en Lancaster, California, para volver a Casa Roma. La gente no quería ni entrar. Me muero por ver si han superado la crisis. A continuación, una de las más sorprendentes visitas del chef Ramsey. ¿Llevó Naila los consejos de Gordon hasta el extremo? No voy a quedarme callada. ¿Qué misterioso rostro del pasado vuelve a impresionar al chef Ramsey? Espera un momento. Reconozco a este hombre. ¿Quién podría olvidar el Black Pearl? El chef Ramsey se enfrenta al propietario más arrogante. Gordon, la cruda realidad es que... Sí. El negocio está hasta los topes cuando trabajo yo. David presionó al personal y a Gordon hasta el límite. Nunca he conocido a nadie que mienta más que hable. Un año después, estamos a punto de descubrir si David y el Black Pearl han logrado sobrevivir en Manhattan. El chef Ramsey nunca olvidará su paso por Casa Roma. Desde la primera comida... ¿Gotea grasa? Sí. Al loco del chef... Un mal día lo puede tener cualquiera. ¿Un mal día? Suficiente, entiendo lo que dices. Y los propietarios, Naila y Jeremy, sin ningún tipo de control sobre el restaurante. ¿Crees que hay algo del principio o del final que pueda sacar? Tranquilo. El chef Ramsey se hizo con el mando. Gracias, señor, por traer a Ramsey. Y convirtió Casa Roma en algo muy distinto. Un año más tarde, es hora de ir a la pizzería de Lancaster y comprobar si está en el camino del éxito. La última vez que vine, había una madre y un hijo totalmente perdidos. El peor chef de Estados Unidos y una cocina tan nauseabunda que me hizo vomitar. Sin embargo, realizamos algunos cambios y me muero por saber cómo les ha ido. Vamos allá. Bueno. Hola. Pero bueno. ¿Cómo estás, cielo? Para mí Gordon es como un mentor. Y ahora es un amigo. ¿Qué tal va el negocio? Va bien, muy bien. ¿En serio? Sí. Dime que Eric no sigue aquí. No, no, no está Eric. Cuando te devuelven tanta comida, ¿no la pruebas? ¿Para qué? Drew. Ya no está aquí. Respira hondo. Deja de presionarme y relájate. Vale. Me metes prisa y no puedo perder nada. Venga, adelante. ¿Y tu relación con Jeremy, cómo va? Jeremy tampoco está. ¿En serio? Adoro a mi hijo, a todos mis hijos, pero no podemos trabajar juntos. Hiciste una limpieza a fondo. La limpieza de primavera. Gordon ha sido una gran influencia. El día que se fue, me dijo que le comprara a mi hijo su parte. Creo que he creado una especie de monstruo. Dios mío, ¿entro? Sí. Vaya, Dios mío. ¡Qué bueno! Todo es fresco. Madre mía, qué organización. Estoy muy orgullosa del negocio. Tenemos gente que limpia durante la mañana y gente que limpia por la noche. Ya no es como antes. Mira, sin una mota de polvo. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Qué tal está, señor? Espera. Reconozco a este hombre. ¿Cómo está? Y de nombre... Q. Del Sebastián. Exacto. Seguramente, el más arrogante y difícil individuo que haya conocido. ¿A que sí? Algunos así lo afirmaban. Estoy hasta los mismísimos. Tranquilo. Deja de señalarme con el dedo. O te vas fuera. Deja de señalarme. Que te relajes. Vamos a hablar como hombres. Ahora. ¿Me vas a hablar como un hombre? No escuchas lo que te acabo de decir. No escuchas lo que te digo. ¿Pero qué narices haces aquí? Buena pregunta. Vi el programa en el que salía Sebastián y vi trabajar a Q. Vino, hablamos, yo le reconocí y le contraté. ¿Qué ha pasado con Sebastián? Yo me fui de ahí. Un día, no sé cómo, desapareció. No. Sí. Mi experiencia ahora con Gordon, comparada con la anterior, es muchísimo mejor. ¿Y qué tal el negocio? El negocio va bien desde que está aquí. Hemos cambiado totalmente. Pasamos de dar dos cenas a dar entre 28 y 30. Es genial. Producimos un tercio más cada mes de lo que hacíamos hace un año. Un año después. Eras un blanco fácil la primera vez que te vi. ¿Qué has hecho para decir hasta aquí hemos llegado? Bueno, supongo que pese a que algunos eran buenos, me deshice de alguno porque se habían vuelto demasiado cómodos. Ya no me quedo callada. Lo más grande que Ramsey me enseñó fue tener un par de narices para levantarme y no dejar que nadie me mangoneara. Estupendo, gracias. Mirad esto, vaya, gracias. Siete minutos. La última vez que vine entre plato y plato pasaban 75 minutos. Antes de que Gordon diera el primer mordisco al bistec pensé, oh oh. Me encanta este bistec. A todo el mundo le encanta, a que está bueno. La carne es muy tierna, delicioso. Cuando dio el primer bocado y dijo que le gustaba, me quedé muy relajada. Quiero que vengas conmigo. Tengo una sorpresa. Naila, como representante de la Cámara de Comercio de Lancaster, te otorgamos este certificado. Has hecho mucho por la comunidad y te lo queremos agradecer. Vaya, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me gustó mucho que alguien me dijera, hurra por ti. ¿Preparados? Uno, dos, tres. Excelente. Muy bien, cielo. Genial. Estoy muy orgulloso. Mucho. Buen trabajo. Gracias. Ha sido un trabajo de equipo. Sé que si hablo mucho, acabaré llorando, porque todo ha sido maravilloso. Gracias a todos por todo. Buen trabajo. Excelente. Me entrenó durante toda una semana. Me vino muy bien. Gracias, cielo. Muchísimas gracias. Adiós, chicos. Adiós. Qué alivio. La diferencia es como el día y la noche, pero lo más grande es que Naila ya no tiene miedo de tomar decisiones y, seamos sinceros, le funciona. Me alegro por ella. A continuación, uno de los episodios más explosivos de pesadilla en la cocina. Se te ve muy relajado en el restaurante. ¿Qué quieres que haga? No estoy de acuerdo. No me parece que el pescado huela mal. Si no estás ciego, es que eres un negado. Un dueño aterroriza a sus empleados e impresiona a Gordon por su descarada arrogancia. Madre mía. No se creerán lo que sucede cuando Gordon vuelve al local. A continuación. Érase una vez en el barrio de Manhattan que existía un lugar llamado Black Pearl, un restaurante regentado por tres propietarios. Dormilón, alias Brian, que no habla nunca. Acabo de preguntarle, pero Brian es de los de ya os las apañaréis. Y es lo que hacemos siempre. Bonachón o Greg, que nunca toma una decisión. Por eso es por lo que siempre ando con palabrerías una y otra vez. Y gruñón o David, arrogante y despectivo. Gordon, la cruda realidad es que... ¿Sí? El negocio está hasta los topes cuando trabajo yo. Gordon no tardó mucho en descubrir que aquello no era un cuento de hadas. No tiene buena pinca. Soy Steven, si necesitas algo, dímelo. Gracias, me encanta tu energía. Gracias. Mientras Gordon disfruta del servicio, la comida pasa a estar en el polo opuesto. Horrible, es como comerse un pañal mojado. Esa noche, durante el servicio de cenas, los clientes coincidían con el chef Ramsay. El menú era incomible. Creo que está crudo. Necesito una de gambas. Esta no estaba hecha. ¿Me la llevo? Gordon se dio cuenta enseguida de que uno de los mayores problemas del Black Pearl era la calidad de la comida. ¿A qué te huele, Phil? A rancio. Pareces muy relajado con el restaurante. ¿Qué quiere que haga? No estoy de acuerdo, el pescado no huele mal. Le he dado un pedazo al cocinero. ¿Sí? El trozo apestaba. No apestaba. Estás ciego, amigo mío. Bueno, si no estás ciego, es que eres un negado. Solo era el principio. Gordon descubrió que la langosta procedente de Maine del restaurante era un fraude. Parecen langostas canadienses. Sí, son canadienses. No son langostas de Maine. No me hables de tu apego por la langosta de Maine. ¿Sabes que las langostas que tienes en la cámara son canadienses? También son del Atlántico Norte. ¿Acaso es otro animal distinto? ¿De Maine es una langosta canadiense para ti? Es americana, es el mismo animal, ¿o no? No son de Maine. Proceden del mismo vendedor. ¡Madre mía! Al día siguiente, una reunión rápida del personal acaba en una nueva trifulca entre David y Gordon. David, ¿por qué no tenemos delantales? Saben dónde están los delantales, pero no los usan. ¿Por qué no puedes decir que la política de la empresa es ponerse delantal? No es política de la empresa que os ponéis un trago aquí tras vuestro turno y lo hacéis. David, tienes que hablarle con respeto, delante de todo el mundo. ¿Por qué no respondes a mi pregunta? Creo que sí que la he respondido. ¿Sabes lo que acabo de descubrir? Miente sin cesar. Serías un gran político, sin duda. Confuso por las tres diferentes direcciones del restaurante, Gordon les sugiere a los empleados que voten y acaban eligiendo a Greth como encargado del restaurante. Desde luego que me encantaría intentarlo. Con un nuevo líder a cargo, Gordon sigue adelante con su plan de remodelación del Black Pearl. ¿Estáis listos? Sí. Vamos allá. ¡Ah! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Todo es uniforme. ¡Vaya! Mucho mejor. Pero David Gruñón no está tan impresionado. David, ¿qué te parece? Las columnas deberían ser amarillas. ¡Madre mía! Para añadir algo más de emoción al comedor, Gordon les trajo una sorpresa. Os prometo que no encontraréis otra máquina igual en Nueva York. Y David, te prometo que esta es de Maine. Desde luego que si las cogen, se las comen. ¿Me deja perplejo? No. A pesar de la negativa de David, el chef Ramsay trabajó mucho para cambiar el Black Pearl. Bien, tenemos dos sopas de cangrejo, la Manhattan y la New England. El panecillo de langosta, especialidad Black Pearl, que estará tostado por dentro también para que no se empape tanto. Y de postre pastel de crema Boston y gofre con helado. Pero David, como se esperaba, sigue Gruñón. ¿Esto es delicioso? Está muy bueno. No está bueno. No me gusta. ¿En serio? Lo de gambas tampoco. En la noche de la reapertura... Somos cinco. Un grupo de cinco. Con Greg dirigiendo el negocio, David y Brian vienen a comer y a criticar. Estas cosas son horrendas. Deberían poner unas velas. La noche fue todo un éxito. La langosta está muy buena. Riquísima. Todas las mesas estaban más que satisfechas. Menos una. El servicio es malísimo. ¿Y de alguien en la cocina? Tras la cena, mientras el personal lo celebra... Choca esos cinco. El chef Ramsay se reúne por última vez con los tres propietarios en un tenso cara a cara. Mi consejo para él es que consiga otros socios, que saque vuestro dinero y desaparezcáis. Bueno, pues yo te aconsejo que desaparezcas y cuanto antes mejor. Nunca he conocido a nadie tan mentiroso en mi vida. ¿En qué he mentido, Gordy? Dime en qué. ¿Gordy? Sí. Si tú me faltas al respeto, yo a ti también, pero dime en qué te he estado mintiendo. No te falto al respeto, te digo la verdad. No, me faltas al respeto porque no sabes la verdad. No, te vanaglorias en tu propio ego. Te equivocas. El gran Gordon Ramsay se equivoca. No lo pillas, ¿verdad? No digas tonterías, Gordon. Claro que lo pillo. Este restaurante puede ser un éxito, pero no mientras tú sigas aquí. ¿Por qué no vuelves? Que seguro que lo harás. Y ves cómo va. Estoy de vuelta en Nueva York para contaros qué ha sucedido con mis amigos del Black Pearl. No se lo van a creer. A continuación, el chef Ramsay está preparado para una rebancha. Y descubre lo que David le ha hecho al Black Pearl, que tenía una nube negra sobre su tejado. Debo 4.000 dólares de las nóminas. El príncipe de las tinieblas era un gerente de nombre David. ¿Me deja perplejo? No. Alguien que no valoraba en absoluto lo que Ramsay había cambiado en su restaurante. Te equivocas. Parecía que solo quería pelear. El gran Gordon Ramsay se equivoca. David era el gerente más arrogante que he conocido en mi vida. Y, adivinad, ya no es el dueño del restaurante. Como predije, el Black Pearl está cerrado, caput, fuera de combate. Vaya. Hola. Hola, chef Ramsay. ¿Qué tal estás? Encantado. Damon Dale, encantado de conocerle. Felisa. Felisa. Está cambiado, desde luego. Desde luego. Un poco. Black Pearl desapareció. Desapareció. Y ahora se llama... The Hot Pit, de Nueva York. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Conocisteis a los dueños? Sí. Sí, los conocimos. Sí, eran Dormilón, Gruñón y Bonachón. Totalmente de acuerdo. Cambiemos de tema. No llevaban bien el local. Y lo más importante, ¿el negocio os va bien? Muy bien. Estupendamente. Bien, me alegro de que vaya bien. ¿Hay alguna posibilidad de probar algo? Claro. Sí, voy a sentarme y... Gracias. ...esperar a mi comida. La última vez que estuve en el Black Pearl, solo hubo una persona que me dijo la verdad todo el tiempo. Era Steven. Así que le voy a llamar para que me cuente lo que pasó. Vaya. Gracias. Carne de cerdo deshilachada. Gracias. Huele de maravilla. ¡Qué rico! ¡Steven! Chef Ramsay, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro de verte. Yo también. Siéntate. Gracias. Menuda sorpresa. Ya, lo sé. Increíble, ¿pero qué pasó? Bueno, todo volvió a ser como era. El menú volvió a... No, por favor. ¿Ser como el antiguo menú? No, 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 no. ¿Qué te ha parecido el panecillo de Maine? Bastante pobre, para serte sincero. Lo voy a dejar ahí. Gracias, Steven. Cuando salgo de un restaurante, tras dejar ahí todo mi empeño, tiempo, dinero, dejo normalmente a los propietarios emocionados. Lo sé. Pero no a Dave. ¿Qué dijo cuando me marché? Supongo que nada bueno, porque a nadie le gusta que le digan que se equivoca. Me invitaron. Dave me pidió que cambiara el negocio. Si no acepta consejos... Eso es lo que le dije yo. Hay que dejarse. Recuerda que fue idea tuya. No puedes enfadarte cuando fue idea tuya pedir ayuda. La única vez que lo vi después fue cuando reunió a todo el personal para comunicarnos que había vendido el local. ¿Sabías cuánto debía de alquiler? El último cheque que me dieron no lo pude cobrar. Impresionante. Hasta vendió el tanque de langostas que le diste. ¿Lo vendió? Sí. Te aseguro que no verás una máquina como esa en todo Nueva York. ¿Quieres comer algo más? Te veo delgaducho. Prueba la carne deshilachada. ¿Quieres probar uno? Claro. Sírvete, por favor. ¿A que está delicioso? Está buenísimo. ¿Sales con alguien? No. ¿No? Sigo soltero. La gente no quiere relaciones en esta ciudad. ¿De verdad? Solo quieren acostarse. Por Dios. Me parece bien, pero a mí no me la dan. ¿Te gusta el cerdo? Sí, me encanta. ¿Estás incómodo, Gordon? No, me alegro de verte, amigo. Me alegro de verte también. Muchas gracias por venir de nuevo. Gracias. Siento mucho que no saliera adelante. Lo intentamos. Y tanto que lo intentamos. Eso es. Que aquí estamos seis meses después y al local le va estupendamente. Gracias, muchas gracias. Me alegro de verte. Buen trabajo. Gracias, Steven. Y engorda un poquito. Fue una pena, porque este local tiene un emplazamiento estupendo para un restaurante de marisco. Pero cuando se mezclan incompetencia y arrogancia, es una receta ideal para el desastre. ¡Gracias por ver el video!